Soy muchacho provincial, soy de mi compadre, mi madre Yo soy el más querido, Gerardo Morán Soy muchacho provinciano, me levanto muy temprano Para ir con mis hermanos, ay, 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 a trabajar No tengo padre ni madre, ni perro que a mí me ladre Solo tengo la esperanza, ay, 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 de progresar Busco una nueva vida en esta ciudad, ah, ah Donde todo es dinero y hay maldad, ah, ah Con la ayuda de Dios sé que te ocuparé, eh, eh Y junto a ti mi amor, feliz seré Feliz seré Oh, 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 oh Soy muchacho provinciano, me levanto muy temprano Para ir con mis hermanos, ay, 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 a trabajar No tengo padre ni madre, ni perro que a mí me ladre Solo tengo la esperanza, ay, 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 de progresar Busco una nueva vida en esta ciudad, ah, ah Donde todo es dinero y hay maldad, ah, ah Con la ayuda de Dios sé que te ocuparé, eh, eh Y junto a ti mi amor, feliz seré Feliz seré Oh, 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 oh Busco una nueva vida en esta ciudad, ah, ah Busco una nueva vida en esta ciudad, ah, ah Busco una nueva vida en esta ciudad, ah, ah Busco una nueva vida en esta ciudad, ah, ah Con la ayuda de Dios sé que te ocuparé, eh, eh Y junto a ti mi amor, feliz seré Feliz seré ¡Feliz seré!